Vamos a revisar cómo se han conformado cada uno de los grupos en cuanto a la Copa Libertadores, el sorteo fue el día de hoy. Aquí está el grupo que le tocó, los equipos que le tocó a Barcelona, Boca Juniors. Ustedes hace mucho tiempo no tendrán a Boca Juniors aquí en condición de visitante y de local. Entonces podemos repasar el grupo 1 que se nos quedó. Está Toluca y también está, a ver, ahí está otro grupo, Arsenal, Destrongues, Atlético Mineiro y Sao Paulo o Bolívar, uno de los dos que se ha escogido en su país. Ahí está el grupo 3, a ver si pasamos del siguiente. Ahí está el grupo 4. Del MLEG, así es, tenemos un grupo 4, duros rivales para el conjunto eléctrico ecuatoriano. Tendrá que enfrentarse al Vélez Arfield, al campeón de Uruguay. Estamos hablando del Peñarol y podría ser al Iquique o al León. En el grupo 5 tenemos al campeón de clubes, al Corinthians, que tendrá que enfrentarse al San José, al Millonarios y a los Xolos de Tijuera. Perfecto, vamos con el grupo que sigue. Por favor, si me ayudan. Ahí está un grupo complicado, partidos muy interesantes. Independiente de Santa Fe, Cerro Porteño, Real, Garxilazo y Tolima. Está entre Tolima y el Vallejo, el grupo 6. Ahí está otro de los grupos de la Copa Libertadores, que el sorteo fue el día de hoy. Ahí está otro entre Deportivo Lara, Universidad de Chile, New Wales Old Boys. Y también está ahí por decidirse entre Olimpia y Defensor de Uruguay. Fluminense, Huachipato, Caracas, Gremio y Liga de Quito. Aquí está lo que tendrá que ver si logra justamente la Liga derrotar al Gremio e inmiscuirse en lo que es el grupo 8. Habría que ver en todo caso, porque igual el Gremio es un duro rival siempre, los equipos brasileños complican.